¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2 que muchos me pedís, muchos actualmente me estáis pidiendo este vídeo, me estáis pidiendo que hable con ustedes ya me encuentro bien, el tratamiento está haciendo efecto, la verdad es que ya no tengo granitos blancos la cámara exagera muchísimo, o sea, es decir, estoy mucho mejor de lo que habéis visto en la cámara parezco un gusilud porque llevo diferentes cremas y diferentes cositas que me tengo que echar hasta que no termine del todo el tratamiento, pero ya estamos bien, ya estamos como en 2016 aproximadamente gente, me habéis comentado muchísimo que pasa con los personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 los que elegimos para el DLC 3 y os voy a explicar un poco la situación de Xenoverse 2 aquí con ustedes, ¿vale? así que es muy importante que ahora mismo le des al botón de like de este vídeo, actives la campanita porque lo que se viene es contenido puro y duro de Dragon Ball Xenoverse 2, en general de la saga Xenoverse mi nombre es Marc, bienvenidos al canal, ¿cuánto tiempo? ¡Bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2! bien gente, como ya sabéis, hace tiempo nos hicieron votar por ciertos personajes de Dragon Ball Xenoverse 2 en los cuales, pues bueno, podemos encontrar como personajes jugables, como mascotas, como ropa adicional teníamos la ropa de Vegeta, teníamos la ropa de Bulma que parecía un astronauta, teníamos la ropa también no me acuerdo de quién teníamos la ropa también, de Yamcha en honor a Bruce Lee teníamos también personajes para votar como Dispo, teníamos personajes para votar como Vegeta GT como Goku Ultra Instinto sin dominar, lógicamente ha ganado Goku Ultra Instinto sin dominar pero muchos me estáis preguntando qué pasa con esos personajes y yo os lo voy a responder aquí, en este vídeo, porque las noticias de Xenoverse 2 siguen estando a la orden del día bien, respecto a los personajes, como ya sabéis, se ha efectuado una votación no se han dado los resultados todavía ha pasado todo el E3, han pasado el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot y sí que es verdad que aunque son desarrolladores diferentes quien lo vende es Bandai y a Bandai no le gusta que se pisen sus juegos no les gusta que saquen información del DLC 3 o lancen un DLC 3 y acto seguido saquen algo de Xenoverse 2 porque eso pisaría el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot que por cierto todavía queda contenido por subir entonces, tenemos que esperar un poquito más se van a revelar las listas obviamente los ganadores han sido Dispo y Goku Ultra Instinto no hace falta sobre esto pues bueno, tener muchos estudios lo hemos hecho muy bien en el canal hemos apoyado las votaciones de Dispo mucha gente ha votado a Dispo y probablemente encontremos uno, dos o incluso tres personajes en el DLC 3, ¿vale? en el DLC 3 de Dragon Ball Z Kakarot vamos a encontrar los personajes que hemos votado las ropas que hemos votado las mascotas que hemos votado y también nos van a añadir algo más la televisión de Condon City también aparte, también van a poner algunas cositas bastante interesantes respecto a la continuidad de Dragon Ball Xenoverse respecto a seguir con Dragon Ball Xenoverse pues bueno, el juego ya tiene sus años yo voy a seguir en el canal de Twitch que tenéis en la descripción donde me podéis seguir o en el de YouTube, ¿vale? voy a lanzar una encuesta, ¿vale? voy a empezar a hacer directos con un personaje diferente me he dado cuenta que en Xenoverse 2 tengo el Saiyan, que es el que siempre he tenido y no me ha pasado la historia con ningún personaje más me gustaría descubrir el Namekusein el Freezer, el Guerrero el Humano, por así decirlo el Buu me gustaría pasarme la historia con diferentes personajes no solo con el Saiyan por eso es que voy a empezar a realizar directos de Dragon Ball Xenoverse 2 completando la historia y así vosotros también vais a poder si estáis atascados resolver alguna duda ¿esto dónde lo voy a hacer? pues en el canal de Twitch que aparece en la descripción o en el canal de YouTube lanzaré una votación en YouTube en la pestaña Comunidad donde podéis acceder podéis votar conmigo y veremos pues bueno pues las diferentes causas y veremos a ver dónde hacemos los directos como ya digo del Xenoverse 2 tenéis que estar muy atentos ¿va a haber algún DLC después del DLC 13? pues yo sinceramente creo que no sinceramente espero un anuncio de un juego de nueva generación para Dragon Ball esto se puede dar en la Gamescom en la Tokyo Game Show en la Japan Games no sé qué probablemente Bandai no suele hacernos los anuncios de sus juegos de Dragon Ball en L3 sino en eventos suyos y en eventos que tienen que ver con el anime con lo cual habrá que esperar en este 2021 creo que sí que vamos a ver algún juego de Dragon Ball ya sea un Reign Blast un Tekaichi un Xenoverse un Dragon Ball Super Kakarot un Dragon Ball Kakarot no sé qué juego de Dragon Ball o una nueva IP no sé qué juego de Dragon Ball realmente van a lanzar pero estoy apasionado ¿no? a mí me gustaría que fuese el Xenoverse 3 pero si no lo es pues tampoco podemos montar aquí un drama porque tenemos el Dragon Ball Xenoverse 2 y el DLC 13 creo que podría ser uno de los últimos DLCs a no ser que se presente en la película y quieran sacar otro DLC de Xenoverse 2 en cuyo caso lo jugaríamos en el canal vamos a dar cobertura de todo el DLC número 13 pero eso sí gente las votaciones tranquilos con los personajes porque los personajes todavía no se han anunciado las listas y los ganadores no se han anunciado todavía pero estamos aquí a full de mango en el canal ya hemos vuelto ya no nos pica la cara ya estamos genial ya estamos como en 2016 tenemos que volver a los directos de Xenoverse 2 y la gente apoyando y activando la campanita así que ya sabes activa la campanita dale al botón de like suscríbete al canal para más y nos vemos en el siguiente vídeo Saiyans hasta la próxima chao ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal!